Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021, vengo a enseñaros dónde está Madame Nassar. Ha pasado una cosa curiosa y es que no se ha actualizado la localización, así que si ves antes de las 12 este vídeo, posiblemente siga en el mismo sitio. Se encuentra justo aquí, dicho esto lo de siempre, comenta en uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, pasa buena mañana, buena tarde, buenas noches y chao chao.